¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra propuesta de Revista Telequince. Hoy es lunes 31 de enero del año 2021, Día de Nosotros, los Jóvenes, Día de San Juan Bosco, donde se celebra el Día de la Juventud en la República Dominicana y en muchas partes del mundo, en honor a ese sacerdote que en Italia trabajó por los jóvenes. Y la comunidad de San Juan Bosco en la República, o de Don Bosco, en la República Dominicana, ha hecho un trabajo extraordinario por este segmento poblacional. Así que, nuestras felicitaciones a todos nosotros los jóvenes. ¿Por qué usted me mira así? No, te miro muy bien, porque tú, muy buenos días a todos y a todas, tú eres una mujer joven. Claro, lo subieron a 45, digo, están proponiendo. Esto se ha reestructurado, la esperanza de vida ha crecido, de manera que es natural que eso se reestructure, y tú eres una persona joven, cómo no. Mira, tú ser envidioso, Marquito, te atiende al doctor, que es una voz oficial y que no me toca. O sea, pero hacemos una encuesta ahora mismo aquí, y la gente no me ve una señora mayor. Además, una cosa es la apariencia física y otra cosa es la juventud espiritual. Ese ánimo que la gente tiene. Exacto, porque hay gente joven físicamente que es un viejo o una vieja, que la pone como piensas y como actúas. Ay, sí, gente como que está en rabia y todo, y no sé, es así. Y encuentras un viejito de los más entusiasmados. Que baila, brinca y salta y se te patilla. Exactamente. O sea, que hay una actitud frente a la vida que es lo más importante. Y lo que no toca, ya ustedes saben, eso no hay que decirlo. Bueno. Hoy tenemos una... Se va el primer mes del año. Sí. Del año 22. En realidad, hemos tenido tantos días de festividad, o post-COVID, o con COVID, que yo creo que el 2022, para mí, es ahora que va a comenzar, en febrero. Sí, sí, sí. Así es. El 2022 comienza ahora. Hay muchos temas que tratar, de verdad que... Tenemos poco tiempo y una entrevista. Sí, pero hay que reconocer que las palabras del presidente de la República en el día de ayer dice que va lo que todos habíamos pedido como sociedad, que el fideicomiso a la planta eléctrica Punta Catalina, pues fuera al debate nacional. Me encantó una parte de las palabras del presidente, dice, no va a privatizar un bien que de toda la población, que todos nosotros somos dueños de Punta Catalina y que por eso lo va a mandar a un debate público. Era lo correcto ante un tema tan conflictivo. Eso parece que estuvo claro, pienso yo, desde el principio, y se pudo evitar toda esta alaraca en torno a un proyecto de fideicomiso mal redactado y mal enfocado. Ahí hay que... El mandarlo al CES y llevarlo a un debate público, nueva vez pone al presidente en la sintonía de la población, que es quizás lo importante de cualquier político. Un fideicomiso es una figura jurídica desde los tiempos de Roma, no es nada nuevo. Y aquí creo que tenemos como 21 fideicomisos. Sí, y vienen más. De hecho, hoy hay una publicación de la Asociación de Fideicomisos de la República Dominicana. Ah, porque ya hay una asociación de eso. Como no, Asociación de Fiduciarias Dominicana. Y te dice que ya aquí hay 17 fideicomisos públicos que están manejando 38 mil millones de pesos al agosto del 21, y esto representa el 24% de la totalidad de activos administrados en fideicomisos a nivel nacional. O sea, el fideicomisos no es nada nuevo. Pero que se haga claro. El fideicomisos como este de Punta Catalina, el que se presentó, donde tú nombra de que un consejo que va hasta 30 años haciendo lo que le dé la gana, eso no es correcto. Claro. Y de que las cosas de si se va a privatizar o no, no esté muy clara, tampoco es correcto. Es decir, por eso es que yo digo, no se le puso atención y parece que el gobierno permitió que eso se hiciera en una oficina de abogados, se lo llevaran, el presidente lo firmó y lo envió, pero no reparó en esos detalles. Pero se supone que hay un equipo de asesores que debate con el presidente. Ahí se cometen fallos. Incluso el presidente se va tarde de Palacio porque él mismo ha dicho que a él le gusta ver personalmente cada cosa. Pero se le escapan cosas, el presidente no puede manejarlo todo. Y siempre aparece gente de confianza que lo ayudan, pero no siempre aparecen tampoco. O sea, eso también a veces falla. Bueno, como dijimos. De todos modos, la idea es correcta. La actitud es correcta. Exacto. El presidente oyó y va a reparar la situación. Bueno, hoy tenemos poco tiempo. Se nos queda para mañana el tema de que se despeja el camino hacia la reelección dentro del partido de gobierno luego de su asamblea en el día de ayer. Para debatir y para comentar este tema, pues tendremos más tiempo mañana, hoy. Hacemos una pausa. Regreso a una interesante entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!